Enero 31 Levántate, oh Jehová Levántate, oh Jehová No se portalezca el hombre Sean juzgadas las naciones delante de ti Salmo 9, 19 Letura adicional recomendada Apocalipsis 20, 11 a 15 Otra razón para inducir a Dios a vengar los agravios cometidos con su pueblo es que no se fortalezca el hombre Dice David Porque cuando Dios se levanta los impíos deben caer y ceder Cuando los malvados se vuelven insolentes y audaces o bien cuentan con un gran poder para obrar el mal ¿Acaso no es porque Dios permanece quieto y les da rienda suelta? Sin embargo, cuando Dios se levanta pone fin a sus orgullosos levantamientos y quebranta su fortaleza y su poder con su sola vara Al orar a Dios para que se levante aprendemos que, con independencia de los insolentes, orgullosos y jactaciosos que sean nuestros enemigos sigue bajo la mano de Dios y no pueden hacer más de lo que Él les permita Y no solo eso Dios, cuando le plazca puede dejar todos sus esfuerzos en nada El salmista, pues, al hablar de los malvados los llama el hombre El término en el original procede de una raíz que implica miseria o desdicha Es como si el salmista, pues, denominara a estos enemigos humanos, mortales o frágiles El salmista también ruega a Dios que sean juzgadas las naciones delante de ti Dios hace tal cosa cuando obliga De una forma u otra a los hacedores de maldad a presentarse ante su trono del juicio A menos que se lleve a tales incrédulos a la fuerza a la presencia de Dios Le darán la espalda en la medida en que les sea posible ahuyentar de sus mentes todo pensamiento de Él como juez suyo Meditación ¿Te sientes tentado alguna vez a desesperar ante la idea de que los malvados pueden doblegarte especialmente cuando te hallas en un estado dependiente de Dios? Recuérdate a ti mismo la lección de este salmo de que Dios es lo suficientemente poderoso como para acabar con toda maldad valiéndose de una simple palabra ¿Cómo puede levantarse en tu vida y demostrar su poder omnipotente contra los hacedores de maldad? Enero 31 Si eres hijo de Dios no estás solo contra el mundo tal como David no estaba solo contra el gran guerrero Goliat Me encanta la historia del ejército israelita en el valle de Ela cuando enfrentaron al ejército filisteo 1 Samuel 17 En el primer día de batalla el gran guerrero Goliat retó a los israelitas a que enviaran a su mejor hombre para pelear contra él Recuerda Estos soldados israelitas eran el ejército del Dios Artísimo el Señor Todopoderoso quien había prometido entregar a sus enemigos en sus manos Aún así ¿Qué fue lo que hicieron los soldados ante el reto de Goliat? Se atemorizaron e inmediatamente huyeron a sus tiendas Podemos imaginarlos diciendo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esa fue su respuesta por 40 días ¿Por qué no enfrentaban a Goliat? ¿Por qué no peleaban en el nombre del Señor? La respuesta es clara e inevitable Eran un ejército con un grave problema de amnesia Estaban llenos de miedo debido a que habían olvidado quienes eran Se comparaban a sí mismos con el enorme guerrero y concluían que no había forma de obtener la victoria David apareció en el campamento para llevarles de comer a sus hermanos Se preguntaba por qué se les permitía a los filisteos burlarse del ejército de Dios Para sorpresa de muchos David dijo que iría que a él respondería ante el reto de Goliat ¿Acaso David estaba siendo arrogante? ¿Estaba delirando? Tal vez No Él sabía quién era y lo que significaba ser un hijo del Dios viviente David llegó a la conclusión espiritual correcta No se trataba de él contra el gran guerrero No Era el pobre guerrero en contra de Dios todopoderoso Ahora ¿Quién piensas que ganaría? David caminó hacia el valle debido a que su identidad era clara para él y ganó la victoria debido a que sabía lo que había recibido ¿Qué identidad te asignarás hoy? ¿Enfrentarás tu vida bastándote en lo que tienes a tu disposición o en quien eres como hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Vivirás con temor y miedo o con valentía y esperanza? ¿Evitarás los retos de la vida debido al miedo o descansarás en la presencia poder y la gracia de tu Padre que gobina todas las cosas? ¿Que el Señor te dé gracia para recordar tu identidad de hijo en esos momentos cuando más lo necesites? Para profundizar y ser alentado Efesios 1 3 a 14 ¿Estarás? ¿Cómo se te exigna? ¿Vivin periode